Deyo Ortiz, abriéndonos la puerta. Gracias, hijo. Bienvenido a mi casa. Aquí, los quise traer a mi casa este día porque, pues sí, para pasarle un momento feliz. Gracias por su amabilidad. Aquí vamos a jugar fútbol. No, es que sí, no, aquí sí les doy permiso que metan al carro. No, gracias. Pero allá sí, no, porque acabo de sembrar ahí la granja. Ah, va. Muy amable usted. Vaya, hoy ya vinimos, podemos irnos de nuevo. Ahí, vámonos. Bueno, si usted quiera. Bueno, abajo, chicos. Para abajo, para abajo. Sí, no me gusta. Es que he dicho más apasmado. Chele, venía metiéndome loculado. ¡Van a yele! Vamos, Arra, ¿ahí vas a bajar las cosas? Yo lo quiero. ¿Cuál es, hijo? Vaya, este... Chichirrinrin. Uy. Calme las ocurrencias... Las ocurrencias de Eduard O. Mira cómo es. Chichi. Chichi la pituquita. Uy, ¿y usted? Se va a quedar trabada la ñola ahí. Bajemos, papá. Vaya, aquí está. Quédate. Gracias. Aquí venimos. Oh, allí vienen las tuercas de estos volados. Chichi. ¿Qué dicen? Claro. Chichi. Sí. Sí. Una menos tuerpa. Ya lo vamos a buscar ahí. Vamos a rebajar eso. ¿Tú sí? Aquí podemos ver muchas gramas. Ahí van las lentes que yo les comprueba. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, a las cuatro. A las cuatro nos voy a traer, porfa. No, a las cinco. No, muy tarde. A las cuatro. A las cuatro. Lo esperamos a las cuatro. Ahí, gracias. Mira, pues, bueno. Mira vos, qué bonito se ve. De aquí se ve que ya no nos ama. Vamos, pues, empezamos a hablar todos los ternates. ¿Ah? Para allá. Allá. Allá nos podemos estar, ¿verdad? Sí. Ok. Va, pa, vamos, pues. Ella no te ama porque me ama a mí. Sí, Chichi, trae ese volado, por favor. Ah, si vienen ahí, bájelos. Si vienen ahí, bájelos, los demás que se cajeron. Sí, cómo están, mi gente hermosa. Espero que estén bien. ¿Ya estuvo? Ok, vamos entonces. Vamos, sacá la bolsita a ver qué viene ahí. Llámalo. Ah. Llamé eso. Ay, gracias, gracias, gracias. Bueno, niña Abby. Venimos llegando aquí, ¿verdad? Sí. Sí, miren. Está bonito el lugar. ¿Qué le parece el lugar? Está bien bonito. Muy bonito. Sí. Bueno, esperad, esta es la primera ronda de cerveza. Oye, oye. Sí, bien me guardo. Una Coca-Cola. ¿Qué chichi? ¿Qué chichi? El chichi dijo este, Wilfredo, ese ve. ¿Vos qué no? Wilfredo, ese ve. Esto es lo bonito de este rancho. Bueno, yo no sé por qué le han cargado el tarate a chichi. Esto es lo bonito de este rancho, que es cero alcohólico. Este, vengan muchachos, acá les puedo decir algo, por favor. Vengan todos. Vamos a hacer algo muy bonito aquí. Indicaciones. No, vengan, vengan. Ajá, indicaciones. Hola, gente, buenos días o buenas tardes a los que nos están viendo. Besitos para todos aquí en La Pitufina, reportándose nuevamente. Así es que, besitos para todos y bendiciones. Ok, venganse para acá, por favor. Vamos a trabajar eso ahorita. Este, venga, diga, ir. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Segundo, esta marca es mía, ¿no me la van a agarrar? Sí. Este, ya la aparté. Esta es mía, estoy hablando. Miguel, espérate. Miguel, por allá no podemos ver el otro todo, pero ¿qué es que está? Ajá. Nostro todo, uy. Ah, sí. Ajá. Este, va. Esta marca es apartada para mí y para mi amor. ¿Cómo? Para mi amor. Para mí y para mi amor. No, ven. Chucho. Este, Abigail, pase al frente, por favor. Venga. Primeramente las indicaciones, primera indicación, no tiren basura. Feliz cumpleaños, no la había felicitado. Ahí está. Primero el abrazo para el cumpleaños, no la había ir. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Un abrazo grupal, démosle todo, vamos a ver. Es una indicación, si la va a estar mal, hagamos algo. No, porque. Vaya, el abrazo del grupo para la niña Abby. Felicidades. Felicidades. No, pero ustedes dan discepción, ustedes como. No, hombre, sí que desean. Es que le dan un abrazo, nada más, felicitaciones. No, hombre. Oye, ¿por qué nos vamos a mojar? ¿Por qué nos vamos a dar un abrazo de felicidades? Porque son los mismos. ¿Abracen ustedes dos, pues? No. Son los mismos, no es cierto. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. ¿A mí me vienen a abrazar a Iba? Ah, ah. No, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Va. Este, lo que les quería decir es esto. No botar basura en el lugar. ¿Verdad? Si compran algo, hay que botar la basura en su lugar. Ay, yo, sureros. ¿Por qué me están dando el abrazo? Segundo, no alejarse de la zona, si no conoce. Ah, tercero. Tercero. Sí, papá, es el dueño. Tercero, si va a ir a un lugar afuera, comuníquelo para ir varios. Va. Cuarto, cuarto, cuarto. Oigan, pues. Sí, se va a meter a la piscina. Báñense primero. Báñense primero. No, vaya. Cuarto, se va a ir a los baños. Vayan juntos. Vamos unos tres. Este, antes que nada, niña Abby, paso enfrente. No, pues eso sí. Ahí nomás, este, hoy es su cumpleaños y pues queremos agradecer de manera muy especial a, pues, a nuestro gran amigo, ¿verdad? Bueno, en este caso, a última hora, ¿verdad, niña Abigail? Otro suscriptor por ahí que ya tenemos tiempo de conocerlo. Ya también a quien agradecemos. Este, se comunicó conmigo y me dijo, este, Samuel, Abigail, es cierto que está cumpliendo años. Yo no me di cuenta hasta un día, un día antes que él se dio cuenta, va. Y a último momento, pues, él se comunicó conmigo y también, pues, ayudó en algo también, ¿verdad? Así que, vamos a agradecer y a darle un fuerte aplauso, primeramente, a Diosito lindo, porque nos tiene con vida. Gracias a Dios por este nuevo día y gracias a Diosito también. Ey, nomás mal educado vos, ¿estás ahí? Ay, estás grabando. Nomás mal educado, callate. Falta de respeto. Es metido, le dicen. Eh, gracias a Dios que le concedo un año más de vida a Abby, ¿verdad? Así es, sí. Ey, ¿cuánto está con quién? Hola. Bien, ya dijo ya. ¿Cuánto quiere decir? ¿Cuánto está con quién? Yo adivino. 28. No me haga tan vieja. 22. No, 25. ¿24? Sí. No, 25. 25. ¿Cuántos años? Es para viejo Samuel. Sí, es para 24 años. 25. ¿25 años? Yo tengo 24. Esta, 20, mira, 2, 10. ¿Ves lo que gozó? ¿Con qué opa? No, pero ahí sí. ¿Verdad que si me paro en la parte de ahí se miran más viejo el que yo, verdad? ¿Por qué sí? ¿Cuántos años me calculan a mí? Siempre 20 años los hombres. ¿Y de cuánto par salón de él y no de 13? ¿Y cuántos tiene? Bueno, entonces, vamos a lo mismo. 16 años tengo. Ya. Queremos agradecer, le mandamos un fuerte aplauso a nuestro amigo Alfredo Escobar. Un aplauso, chicos. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro amigo Alfredo Escobar. Le mandamos saludos. Y pues también saludos a nuestro amigo Pedro Ramos. También un aplauso. Muchísimas gracias. Gracias a ellos dos, pero nosotros estamos en este lugar. Este, como les digo, don Alfredo Escobar sí se puso conmigo, pues, desde ya varios días y don Pedro Ramos, pues, hace como un día antes de su cumpleaños, ¿verdad? Dos días antes, creo, fue el que me escribió. Y pues me dijo también que quería ayudar en algo. Así que muchísimas gracias, ¿verdad? Por ese gran apoyo. Y que Dios se los multiplique en gran manera. Diga, él tiene palabras ahí para agradecer. Quiero agradecer a nuestro gran amigo Alfredo Escobar por, bueno, darme este privilegio de estar aquí con estos chicos del canal y también a don Pedro Ramos. La verdad no me esperaba nada, pensé que no me iban a hacer nada. Pero le doy gracias a Dios primeramente, después a nuestros dos amigos que se acordaron de mí y que Diosito me lo bendiga grandemente. Ah, bueno. A nuestro amigo también. Sí, también a nuestro amigo Pedro Ramos. A los dos, que Diosito me lo bendiga. ¡Aplausos fuerte! Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a los suscriptores también. Antes de nada también a los chicos que se levantaron temprano de la casa. ¡Eso! Ya saben, ya saben. Para ahí estamos temprano. A las cuatro me levantaron. A las cuatro me levantaron. Me levantó en cuatro, mirá. Pero sí, me asusté cuando me reventaron. Cuando sos pervertido, nadie te lo quita. La esteja y me lo quedo viendo. ¡Ay, no, qué pervertido este chichi! No, hombre, mirá, la ley sí me ha decepcionado al pobre chichi. Sí. Ya no lo quiere. Este chichi nunca me... ¿Por qué anda triste? Yo triste lo veo. ¿Triste? Sí. Ah, bueno. Entonces, Abigail, felicidades. Queremos decirles que tenemos unos juegos, ¿verdad? Hoy vamos a hacer unos juegos. Tenemos algo muy preparado, un poquito para ustedes. Y pues esperamos que puedan divertirse con nuestros videos. Y por favor, suscríbanse. Si no han suscrito a nuestro canal, suscríbanse. Y felicidades, Abigail. A Abby. Bueno, felicidades a la niña Abby por su cumpleaños. Que cumpla muchos años más de vida. Yo estoy súper bien con estos bichos aburridos porque por ratas me ponen... No, yo no había aburrida, no. No, yo estoy aburrida. Ahí tenemos gasolina y algo vamos a poner gasolina. Bueno, yo estoy callada porque el patrón ahorita la está... ¿Quién quiere llevar? Ajá, palabras de amor para su amor. Porque miren, miren, miren. Yo veo que usted no le ha dicho nada, así que... Como no, lo que pasa es que no llegó temprano, va. Hasta le cante unas canciones y ella como no llegó, se durmió. Yo vino llegando, pero... Dale un abrazo grupal, dos juntos se quedaron viendo. Nadie me quería dar el abrazo grupal, ¿creen ustedes? Sí, miedo le tiene. Sí, yo no me lo voy a comer. Es cierto que es enojada, pero no pega, va. Pecha, pecha. No muerdo. Por algo lo dices. Bueno, entonces, este... Pues felicidades y aquí vamos a estar en este momento lugar con ustedes, compartiendo, pues, bellos videos y juegos. Ey, vos, sentate vos, ya me caíste mal, ya. Neta. Bueno, ni por qué nace en la calle, pues. Ay, ya... ¿Qué nace? Nada, y aquí vamos a solucionar este problema. Jajajaja. Bueno, entonces regresamos en el próximo video. ¡Dos de los piernas!